¿Qué tal atletas? En los Juegos Olímpicos, todo está en juego, haciendo que todos y cada uno de los triunfos sean mucho más grandes, audaces y a veces impresionantes. Recordemos los 6 momentos olímpicos más increíbles e inspiradores de todos los tiempos. La sangre, el sudor y las lágrimas ni siquiera se acercan. ¡Vamos a ello! Hermann Mayer, mejor conocido como Hermann Hector, uno de los más grandes esquiadores de su generación. El austriaco Hermann, también conocido como Hermann Hector Mayer, sufre una devastadora caída en la competición de descenso de los Juegos de Nagano de 1998. En el dramático accidente, voló espectacularmente fuera del campo, aterrizando parcialmente sobre su cabeza varias veces y estrellándose contra dos vallas de contención. A pesar de la horrible caída, Mayer regresó a las pistas días después para reclamar el oro en dos eventos, el Super G y el Slalom Gigante. Más tarde, Mayer superó un accidente de motocicleta que puso en peligro su vida y una extensa cirugía reconstructiva, antes de llegar a las medallas de bronce y plata en los Juegos de Turín del 2006. Como reflejo de su naturaleza, aparentemente indestructible, se le conoce jocosamente como The Herminator. El principiante africano Eric Languila, que nunca había nadado en una piscina olímpica. Una extraordinaria historia que conmovió al mundo fue cuando Eric Musambani se lanzó a la piscina de los Juegos Olímpicos de Cygne 2000. Eric solo había nadado en lagos y los últimos meses entrenaba en una piscina de 20 metros sin marcadores de carril de un hotel. Solo con algo de conocimiento de amigos pescadores para aprender a flotar y su perseverancia. Iniciaría así su aventura en los Juegos Olímpicos. En una piscina famosa por tiempos rápidos y récords logrados, Eric buscaba establecer un hito, lograr completar la distancia. Eric era la primera vez que veía una piscina olímpica. Nunca había nadado más de 50 metros antes de las preliminares, pero las miradas se posaron sobre él cuando los otros dos nadadores en su serie fueron eliminados por salidas en falso. El novato africano se tiró al agua por sí solo y emprendió su largo y tortuoso viaje. Al principio podía pasar desapercibido su técnica de brazadas para los espectadores de la prueba. Pero después de su giro peculiar en el punto medio, de repente se hizo evidente que no se trataba de un nada ordinario. Su tiempo para ganar el hit fue de 1 minuto 52.72 segundos, más de un minuto que los nadadores más rápidos y también más de 7 segundos del récord mundial en los 200 metros para esa época. GC Owens, el atleta alemán que enfureció a Hitler. Algunos podrían defender a Usain Bolt o Michael Phelps cuando se trata de seleccionar el mejor atleta olímpico masculino de todos los tiempos. Pero posiblemente nadie tuvo un mayor impacto o personificó los valores olímpicos como GC Owens. Un atleta asombrosamente dotado que se destacó en los 100, 200 metros, salto de longitud y relevos. El historial de Owens habla por sí solo. En 1935 logró establecer 3 récords mundiales en el espacio de una hora. Sigue siendo una hazaña que nunca ha sido igualada. Pero su mejor momento llegó un año después. En un entorno políticamente cargado, Owens viajó a Berlín para participar en los Juegos Olímpicos de 1936. Un evento supervisado por Adolf Hitler, el nuevo canciller alemán que esperaba la supremacía de la raza superior. La Alemania de Hitler veía a Owens como un atleta menor debido al color de su piel. Lo que no se imaginaban era que un atleta alemán iba a pasar a la historia desafiando al régimen nazi. El saltador Luz Long era el favorito de Hitler, pero en un gesto de nobleza decidió dar un consejo clave a su gran rival GC Owens cuando estaba al borde de la eliminación. GC Owens terminó conquistando el oro olímpico y Luz Long fue el primero en felicitar al campeón. Su gesto le valió la medalla de Pierre de Gubertin que recompensaba el espíritu limpio. Pero al contrario de otros atletas élites, el deportista alemán no se libró de la guerra. Luz Long murió en 1943 tras ser herido en combate. Se podrían fundir todas las medallas que gané y no valdrían nada frente a la amistad de Luz Long, comentó Owens luego de su fallecimiento. La historia del equipo de Buzz Light que se convirtió en película. Esta historia es tan inspiradora que se convirtió en una película de Disney. En los Juegos Olímpicos de Invierno de Calgary de 1988, Jamaica envió un equipo inesperado a competir en el evento de Buzz Light, integrado por atletas del ejército jamaiquino. Hacían su primera aparición del país en este tipo de deporte y donde solo habían entrenado 5 meses antes de representar a Jamaica en unas olimpiadas de invierno. No obstante, los atletas jamaiquinos estaban decididos a sobresalir en los Juegos. El plan inicial era competir solo en la prueba de 2 hombres y Jamaica no solo no pasó vergüenza, sino que derrotó a otros 10 equipos. Así que decidieron probar en la de 4 hombres. Tenían varias dificultades para lograrlo. Una, que solo eran 3 deportistas. Dos, que no tenían un trineo para 4. Y tres, que no tenían dinero para comprar uno. Lo último fue lo primero en resolverse. Dada la popularidad de los jamaiquinos en Nelada, Canadá, hicieron un arreglo con un bar en Calgary para vender remedias del equipo de Buzz Light de Jamaica. Lo más caliente sobre el hielo, decían. Y con lo recaudado, llegaron a los 24 mil dólares para poder comprarle un trineo al equipo canadiense. El problema del cuarto hombre lo resolvieron llamando al hermano de uno de los atletas. Y el equipo tuvo tiempo para hacer un par de prácticas antes de la competencia oficial. Las dos primeras pasadas fueron más que discretas. Pero en la tercera, el trineo partió con una tremenda velocidad. Más de los que los jamaiquinos. Así terminaría la participación de Jamaica en esos Juegos. El equipo de Buzz Light de Jamaica pudo haber salido sin medalla. Pero ciertamente se ganó el corazón de los espectadores olímpicos. Y de los medios de comunicación en esos Juegos. La historia real inspiró la película de 1993. Jamaica bajo cero. Cool Runets. Una película que se volvió emblemática a nivel deportivo para la época. Derek Redmond y su papá terminan los 400 metros juntos. Derek Redmond no es un nombre que evoca recuerdos de medallas de oro olímpica. Pero es Redmond quien define la esencia del espíritu humano. Redmond llegó a los Juegos Olímpicos de verano de 1992 en Barcelona. Decidió a ganar una medalla en los 400. El color de la medalla no tenía sentido. Solo quería ganar uno. Solo uno. Se vio obligado a retirarse de los 400 en los Juegos de 1988 en Seúl. Solo 10 minutos antes de la carrera. Debido a una lesión en el tendón de Aquiles. Luego se sometió a 5 cirugías durante el próximo año. Este era el mismo corredor que había roto el récord británico de 400 metros a los 19 años. Así que cuando llegaron los Juegos de 1992, este era su momento. El padre de Derek, Jim, lo había acompañado a Barcelona. Al igual que lo hizo en todas las competencias mundiales. Llegó el día de la carrera. Los 4 primeros clasificados en cada una de las 2 semifinales se clasifican para la final olímpica. La carrera comienza y Redmond se separa del grupo y rápidamente toma el liderato. En la recta final, a solo 175 metros de la meta, Redmond está listo para llegar a la final. De repente, escucha un pop en el músculo femoral derecho. Se detiene Cojo con la pierna temblorosa. Redmond comienza a saltar sobre una pierna. Luego reduce la velocidad y cae a la pista. Al mismo tiempo, Jim Redmond, al ver a su hijo en problemas, baja corriendo desde la fila superior de las gradas esquivando a la gente. Cuando el equipo médico llega con una camilla, Redmond le dice No, no hay forma de que me suba a esa camilla. Voy a terminar mi carrera. Finalmente, con Derek negándose a rendirse y cojeando dolorosamente por la pista, Jim me alcanza a su hijo en la curva final, a unos 220 metros de la meta. Estoy aquí, hijo, dice Jim en voz baja. Abrazando a su hijo, terminaremos juntos, le dice. Juntos, del brazo, padre e hijo, con 65.000 personas vitoriando, aplaudiendo y llorando, terminan la carrera, tal como lo prometieron. A un par de pasos de la línea de meta, y con la multitud en un frenesí absoluto, Jim suelta el agarre que tiene sobre su hijo, para que Derek pueda cruzar la línea de meta por sí mismo. El camino que llevó a Viquila a los Juegos Olímpicos de Roma de 1960 fue bastante peculiar. Fue pastor antes de llegar a ser miembro de la guardia privada del emperador de Etiopía. Nunca se le había pasado por la cabeza dedicarse al deporte. Hasta los 24 años, cuando en 1956 vio los Juegos de Melbourne. Quería participar. Antes de las Olimpiadas de Roma, Viquila no fue seleccionado para formar parte del equipo. Pero en el último momento, sustituyó a un compañero quien se había roto el tobillo jugando al fútbol. Pero había un problema. Su único par de zapatillas estaba desgastado. Acudió a su patrocinador en busca de un nuevo par, pero no le terminaron resultando cómodo. Tomó la osada decisión para la época de correr descalzo. Desde el principio, marcó el ritmo junto a otros cuatro corredores. El empedrado y las condiciones no fueron problema para sus pies. Estaba imparable. A 500 metros de finalizar, apretó el ritmo alejándose del atleta de Marruecos. Logró llegar con un tiempo de 2 horas, 15 minutos y 16 segundos, pulverizando el récord olímpico. Al preguntarle por qué corría descalzo dijo, quería que el mundo supiera que mi país, Etiopía, siempre ha ganado con determinación y heroísmo. Fue el primer africano negro que ganaba una medalla olímpica. Y no fue la última. Cuatro años más tarde, ganó el oro en Tokio, pero esta vez con zapatillas. Estos 6 momentos épicos de los Juegos Olímpicos, entre tantos otros que se nos escapan, nos siguen recordando a través de los años lo que somos capaces como seres humanos. Pero sobre todo, el espíritu deportivo y la inspiración que nos mueve gracias al deporte. Hagamos más deporte. No olvides dejar en los comentarios qué te parecieron estas historias. Y si tienes una que no hayamos tomado en cuenta, déjándola saber. Muchas gracias a todos por el apoyo que nos han dado en los últimos videos. Los invitamos a visitar nuestra página web, donde podrán tener acceso a nuestros programas de entrenamiento, talleres y asesorías personalizadas para los que quieran ser guiados por el equipo aprobar. Nos vemos en un próximo video. No olviden suscribirse y compartir este video si les gustó. Recuerden que esto nos ayuda a seguir creando contenido. Nos fuimos. No olviden suscribirse y suscribirse.